Buenas tardes chicos, vamos a hablar sobre el té matcha que está muy de moda y vamos a hablar sobre sus beneficios va a ser un vídeo cortito de introducción 10-15 minutos está como siempre Arba, mi hermana, detrás de las cámaras ayudándome y nada, vamos para la cocina a ver todo esto lleva de mierda vamos a dar un poco de luz y nada, os voy a enseñar nuestro té matcha como si nos seguís en Instagram sabéis que tenemos una marca el té matcha que se llama Matcha Flix pero bueno, vamos a ver qué es el té matcha el té matcha si lo podéis ver es té verde en polvo, que proviene casi siempre de Japón o de China, porque allí hay una tierra volcánica buenísima los mejores vienen de Japón de Kagoshima, por si compráis Kagoshima, Shizuka o Kyoto en nuestro planeta Kagoshima está buenísimo, es ceremonial y luego también hay muchos como nuestro premium que son chinos y son terrosos están un poquito peor cuidados y son terrosos ¿qué significa que sean terrosos? que van a ser mucho mejor para juntarlo con leche o por ejemplo para hacer recetas que se llaman culinarios podéis hacer galletas bizcochos para quedar con un color verde podéis ir a verlo otra vez como os he dicho antes a Instagram para ver las recetas y están buenísimas y encima son fit quitáis el azúcar y ponéis dátiles en vez de harina echáis harina de avena un poquito lo de siempre entonces este té para qué es bueno nos levanta más que el café porque el café nos despierta de una a tres horas con un pico y luego nos baja y esto pues se descubrió hace mucho tiempo en la guerra asiática en China y en Japón y lo toman mucho los monjes ¿vale? ¿por qué? porque te mantiene alerta ¿vale? lo que hace es que te despierta seis horas en vez de tres como el café te despierta seis y te mantiene alerta ¿vale? no te da como ansiedad digamos y si te despierta no sé si me expreso bien ya va el etanina y lo que hace es que esto es un aminoácido ¿vale? que afecta a la cabeza ¿vale? afecta un poco para que lo entendáis a los músculos del cerebro y hacen que se expandan un poco ¿vale? nos va a dar concentración energía encima como todos los test es antioxidante ¿qué significa que sea antioxidante? que nos va a venir muy bien para el cuerpo ¿vale? todo lo que sea prevenir nuestro cabello nuestras uñas envejecer un poco más tarde que nos viene bien al organismo ¿vale? este té el té macha que ahora lo veremos como se hace es diez veces una taza de té verde ¿vale? es decir una taza de estos son diez de té verde imagínate lo que es es un super alimento nos despierta muchísimo no nos da ansiedad por esto es súper famoso porque te despierta y no te da nerviosismo y yo lo que más noto es eso ¿vale? quema grasas concentración y como digo yo energía verde veinticuatro horas vamos a preparar uno para lo que veáis para que lo veáis perdonad y podéis comprarlo hace falta que compréis una marca premium ¿vale? como puede ser la mía u otras muchas que hay en el mercado como yo siempre os digo no tiene por qué ser esta eso sí si compráis una premium mirad mis vídeos el color el olor muchas cosas muchos detalles el precio ¿vale? para que no se engañen porque hay muchos servolarios y muchas tiendas que os lo venden por ocho, nueve, diez euros y no hay el matcha es caro el matcha es un producto caro no hay oro barato no hay te matcha barato ¿vale? ¿por qué? porque se quita la hoja mano a mano a mano ¿tú sabes lo que es quitar una hoja mano a mano? es muchísimo se tapa la hoja unos meses antes para que se llene de clorofila y de alimentos ¿vale? y luego se muele en un molino de piedra ¿vale? así que es un producto caro es un producto bueno pero bueno como digo yo que luego hay gente que se gasta dinero en tabaco en copas o lo que sea y este bote o el bote grande de 100 gramos son 19 euros y te sale la taza porque se toma un gramo ¿vale? sea cual sea este el de Carrefour o el de Mercadona se toma un gramo por taza ¿vale? si luego vas avanzando un gramo y medio o dos ¿vale? o sea que nos sale la taza más o menos a unos 20 céntimos ¿vale? no es muy caro ¿vale? entonces vamos a prepararlo como os he dicho si no queréis una taza de estas premium ¿vale? que lo vais a notar podéis encontrarlo en el Carrefour en el Lidl en el Mercadona pero yo recomiendo el de Mercadona ¿por qué el de Mercadona? porque yo he probado muchísimos he probado muchísimos ya de hecho para conseguir el mejor he estado antes de empezar con mi empresa probando millones de marchas ¿vale? y el de Mercadona como digo yo es el mejor de los malos ¿vale? está muy bien para empezar yo también empecé con ese y si os gusta pues luego podéis ir pasando ¿vale? a otras marcas 7-15 días vais a notar que estáis mejor ¿vale? no hablo más que me entredo ¿vale? esto es un chaguán ¿vale? es un cuenco de cerámica japonesa ¿vale? el matcha que estamos hablando todo el rato este es el batidor de bambú ¿vale? ¿por qué un bambú? porque va a hacer que se disuelva muy bien con una cuchara es muy difícil disolverlo y además es mejor que no toque el metal de las cucharas que es un metal extraño puede deteriorar tanto el sabor como los beneficios y esto es un whisk que vale tanto para sostenerlo y que se seca y todo ¿vale? entonces esto es un shashuku ¿vale? que es la cuchara japonesa que más o menos es un gramo un gramo y medio lo que quiero tomar que ahora lo vais a ver y lo que hacemos es lo siguiente cogemos más o menos 100 mililitros ¿vale? algo así lo metemos al microondas ¿vale? lo metemos al microondas enfócame lo metemos al microondas más o menos un minuto ¿vale? perdonad por la cámara que tenemos un artilugio de estos nuevos que se gira y todo para que no haya como cortes y vamos de estos para que esté todo muy bien focalizado un minuto ¿por qué? porque son 80 grados en casi todos los microondas más de un minuto no porque serían más de 100 grados y a los 100 grados como sabéis el agua hierve ¿qué pasa si el agua hierve? que está muy 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 caliente y va a deshacer el té no te va a saber bien y puede para que me entiendas joderte los beneficios ¿vale? así que un minuto ¿vale? entonces ven aquí perdonad por el desastre de la cocina ya sabéis son los primeros vídeos luego estarán más currados ¿vale? vamos a coger más o menos un gramito para que veáis lo que es esto es un gramo ¿se ve bien? enfócalo bien ¿vale? esto es un gramito y nada vamos a estar el agua que está a 80 grados un buen indicativo es que os queme la mano ¿vale? pero que no salga humo que no salga mucho humo ¿vale? entonces lo echamos un poquito y lo batimos con el con el chasén ¿vale? esto incluso relaja a mí me relaja todas las mañanas me lo tomo por las mañanas me lo hago tardo ahora porque están haciendo el vídeo pero tardo un minuto en hacérmelo un minuto y medio y los japoneses simplemente lo llaman ceremonia y es que hasta les relaja hacerlo ¿vale? hay que darle rápido sin derribar sin derribar todo derramar perdonad y que salga como espumita y si lo podéis ver acércate hay como burbujas algunas más grandes que otras como esta bien hay que batirlo hasta que se supone que no haya ninguna ¿vale? eso sería lo perfecto pero como no vamos a estar aquí 5 minutos porque no estamos en una ceremonia en Japón con que le deis 30 segundos vale este ya va a estar vale entonces nada simplemente esto lo que hagáis este a mi me parece esto me parece indispensable ¿vale? no valen 10 12 euros ¿vale? están genial duran toda la vida son de bambú chamanos y te va a batir cualquier tipo de té es una pasada ¿vale? y nada vale yo ahora me lo voy a tomar con un hielo ¿vale? porque hace bastante calor voy a por él ya sabéis ahora es verano me gusta tomármelo así ¿vale? si el té es bueno espócame si el té es bueno este es premium ¿vale? y luego tenemos el ceremonial que ya es directamente pues lo mejor de lo mejor ¿no? digamos que si es bueno te lo puedes tomar directamente así ¿vale? que es un verde yo creo que se nota un verde fuerte ¿vale? si me dais un poco en internet vais a ver que hay tiranda marrón tiranda amarillo esos son malos ¿vale? no os compréis algo falso es como si dices no que barato este oro me lo voy a comprar esta joya pero es que es falsa mejor no te la compres ¿vale? cómprate el bueno o no te lo compres ¿vale? si no tienes dinero porque estamos todos un poco mal con todo esto de la pandemia todos puedes empezar por el de Mercadona de Mercadona son 3 euros o 2.75 está muy bien vienen 10 sobrecitos y te dura para 10 días y lo pruebas y verás que bien te sientes no te sé contar cómo se siente porque es una sensación rara pruébalo es como que no estás tan 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 despierto como el café ¿vale? pero te dura más estás más concentrado te vas a sentir bien ya verás ¿vale? ya le echamos un poco de leche ¿vale? echamos un poquito de leche muy poca no mucho y ya está miradame como lo pruebo está buenísimo este sabor se llama unami y puede ser que al principio a mí me pasó no os voy a mentir sabe fuerte sabe raro a hierbabuena a menta a hierba yo que sé a verde sabe a verde al principio igual no te gusta pero como cuando tomaste el café como cuando tomaste una cerveza el vino para darte inexperiencia ¿vale? aguanta unas dos semanas que luego te va a gustar incluso te vas a enganchar te vas a sentir genial entre nosotros de puta madre y nada espero que lo pruebes sea la marca que sea vete a tu supermercado y espero que te metas en la cultura del té puedes hacerme cualquier pregunta en los comentarios soy nuevo en YouTube así que perdonadme por todos los errores que hemos tenido y nada también os podéis seguir en Instagram suscribiros que me hace muchísima ilusión no somos casi ningunos ahora somos no sé cuántos somos cinco creo que somos en YouTube así que nada muchas gracias y pasad buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!